Por fin llegamos a la tumba de Napoleón, que es esta de aquí, esta es la tumba de Napoleón, wow que impresionante, esta es la tumba, y cada una de esas estatuas, cada una de esas estatuas que rodean la tumba de Napoleón, son sus victorias, cada una representa las grandes victorias de Napoleón, wow que impresionante, y justo esta, este sarcófago hecho de una sola pieza de mármol rojo sobre granito verde, el pedestal es de granito verde, ahí esta enterrado el emperador Napoleón, rodeado de todas sus victorias, vamos a bajar ahí al siguiente nivel, pero primero vamos a ir a ver allá, el altar, y justo la tumba de Napoleón está debajo del domo, mira, ahí está, y nos va directo justo debajo del centro del domo, aquí está el altar, porque esto es una iglesia, esto es una de las basílicas de les Invalides, aquí está la maqueta, ahí está el altar, este es el complejo de les Invalides, básicamente Napoleón Bonaparte ordenó la construcción de les Invalides como un hospital de veteranos para atender a los veteranos de sus guerras y ofrecerles un lugar donde vivir y donde sean bien atendidos, entonces, esta es la basílica de los Invalides, y ahí debajo del domo está la tumba de Napoleón, es un complejo gigantesco, Napoleón, en su segundo destierro, murió en la isla de Elba, y fue enterrado allá precariamente, pero cuando ascendió al poder, el rey Luis XVIII, en 1820, declaró que vayan a traer los restos de Napoleón, y lo entierren, o lo pongan en ese sarcófago acá, en la basílica de las Invalides, aquí también están enterrados, allá a los lados, los hermanos de Napoleón y uno de sus hijos, es así como lo trajeron a Napoleón, aquí en la capilla de San Rosio, está enterrado Ferdinand Foch, Man of War, 1851 a 1929, un líder militar, este es uno de los generales, Ferdinand Foch, que luchó durante la Primera Guerra Mundial, en defensa de Francia, acá. Bueno, vamos a ir por allá atrás del altar, a ver la tumba de Napoleón, desde el primer plano. Estamos detrás del altar. Vamos detrás del altar. Ahí está el resto de la iglesia. Duroc. Estos son los sarcófagos de otros generales. Aquí está Duroc, y acá está Bertrand. Esta es la corona imperial y esta es la corona papal. Las puertas, dice. Las puertas de la tumba están abiertas, dice. Luis Tulios Visconti. Bronce, bronce. Estas son las puertas de la cripta abierta. Aquí está el emblema de Napoleón. Estamos bajando. Estamos bajando. Aquí está. Aquí está. A este nivel. Aquí, como le decíamos allá arriba, son doce alegorías de las victorias de Napoleón. Napoleón. Aquí estamos. 10 bajos relieves honor y patria ahí está Napoleón siempre la imagen de los bajos relieves es Napoleón dice dice para todos en mi reino que pase a dejar trazos durables de sus benefactores de su benefactor aquí están todas las batallas ahí está Napoleón mire, siempre en todas estas bajos relieves, ese es Napoleón y a cada lado están las victorias todas las batallas donde fue victorioso son 10 los relieves alrededor y son 12 las grandes victorias y aquí está el sarcófago de Napoleón inmenso super inmenso el gran Napoleón Bonaparte bueno me despido ahora es noviembre 25 del 2019 mañana es mi cumpleaños así que lo estamos celebrando aquí en la tumba de Napoleón no? no 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 en la tumba de Napoleón no 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 no